Al respecto le tenemos que decir a Vargas Landeros que desconoce el problema, que sus seis años de secretario ni siquiera leyó los expedientes, no se ha pagado nada, se pagó solamente un 40% de parcelas afectadas, pero fueron pagos como anticipo de afectaciones, no se liquidó eso, el acueducto no se puede hacer, está todavía el plan o el proyecto está de que el acueducto es dentro de la propiedad de la comunidad, la cortina es propiedad de la comunidad, entonces no se puede construir algo en tierras que no le pertenecen al gobierno estatal. Hemos buscado un acercamiento con Vargas Landeros, nos ha negado, en su momento buscamos a Marcial Liparoli, él nos comentó que él ya no atendía nada, que el gobierno estatal ya no podía atender a los afectados y que así se dejaba. Entonces acercamientos no los hemos podido obtener porque nos han cerrado las puertas. Gracias. 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 Gracias.